Hoy escribí este poema que convertí en canción al sentir la desolación en mi corazón. Hoy le canto al amor, al amor que llevo en mi corazón, el que un buen día entregué sin condición. Por eso hoy escribo esta canción, para sacar de mis adentros este dolor que por ti llevo sin razón. Hoy le canto al amor, al amor que llevo dentro de mi corazón, el que un buen día entregué sin condición. Hoy le canto al amor, al amor que un día se fue de mi vida sin motivo y sin razón. Hoy le he cantado al amor, al amor puro y sagrado que Dios ha dejado en mi corazón para darlo con todo el sentimiento y con devoción. Hoy le canto al amor, al amor que llevo dentro de mi corazón, el que un buen día entregué sin condición. Hoy le he cantado al amor, al amor cálido y puro que Dios puso en mi corazón. Poesía, canto al amor, del poeta Ángel Rafael Granados González, voz Rolando García Uzcanga, México.